Muy buenas tardes, hoy es sábado 2 de marzo de 2024. Ustedes recuerdan, dominicano, el asesinato que cometió la DICRIN de la Policía Nacional el 29 de diciembre en la York, Washington, prolongación 30 de mayo, frente a las cabañas, donde fueron apresados por la DICRIN, un operativo que lo pudo observar todo el país, yo diría que todo el mundo, porque fue expuesto a esa primicia por corrupción al desnudo, donde se ve como la DICRIN, en un operativo bien amplio, tiene detenido a un capitán de la Armada, a un sargento y a un agente primero, todos de la DNCD y dos miembros, un alistado y un oficial de la Armada Dominicana, lo que antiguamente era la Marina de Guerra. Pues bien, la DICRIN se ve en diferentes videos que lo filtran los mismos DICRIN con elementos asaltando supuestamente a ciudadanos, pero donde no se visualiza ninguno de estos muchachos actuando. Ahora, horas más tarde de nosotros haber visto a principios de la tarde, dos de la tarde, una y algo, dos y pico de la tarde del 29 de diciembre, a estos tres muchachos entregados, ninguno insubordinado, esposados, detenidos por la DICRIN, aparecen estos muchachos acribillados, asesinados, y la DICRIN le vende la película al país de que fueron perseguidos, porque se estaban dedicando a hacer asalto, a hacer secuestro, y que se atrincheraron en una de las cabañas y no se quisieron entregar y pelearon, y la DICRIN le dio de baja, siendo todo esto falso. Lo primero es que esos muchachos no tienen querellamiento de ninguna especie. Lo segundo, que la DICRIN no sabía, hasta que lo apresó con vida, quiénes eran esos muchachos, pero que ya apresados se da cuenta que son oficiales y alistados activos de la Armada Dominicana y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, inclusive el capitán Sandro Miguel García Mendoza. Aparte de ser un capitán de la Armada de la República Dominicana, estaba escrito hacía tiempo a la Dirección Nacional de Control de Drogas y era el encargado del yate que estaba a cargo del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Ulloa Cabrera. Corrupción al desnudo denunció, pero aquí el Ministerio Público investiga lo que le da la gana, lo que le conviene, lo que políticamente le ordenan hacer en determinado momento y no se cumple el principio de que una denuncia tan grave, tan responsable, debe motorizar al Ministerio Público de una vez armar una investigación y abrir un caso. Denunciamos que supuestamente equipos de narcotraficantes habían pagado para la eliminación de ese comando de la DNCD. ¿Qué está pasando en este país? Se ha querido armar un mamotreto y retroactivo. Se le está armando a estos muchachos después de muertos un expediente para volverlo a matar su dignidad moralmente y se está acorralando a su familia. Corrupción al desnudo le está avisando, advirtiendo a estos criminales y diciéndole a la población que va a ejercer la defensa de los familiares de estos muertos. Pues bien, hoy estamos denunciando que a la hermana del capitán Sandro García Mendoza en el día de ayer la amenazaron de muerte a ella y a su esposo y le vamos a poner el número de teléfono del cual la llamaron para hacerle esta amenaza los audios de la amenaza Corrupción al desnudo le dice a los oficiales corruptos y asesinos de la DICRIN que participaron en este evento que se abstengan de seguir maniobrando nosotros estamos en pleno conocimiento de lo que ustedes están haciendo y eso es feo y al General Matos le decimos lo siguiente General, usted mismo confesó que recibió llamadas de muchos oficiales generales que dirigieron la Policía Nacional en su momento o sea de ex jefes y que dirigieron la DICRIN y que le dijeron a usted que ha sido un gatillero toda su vida que se tuviese cuidado que los tiempos no son los de antes le voy a decir a la DICRIN este evento del malecón de la prolongación 30 de mayo no va a quedar en el olvido o en la impunidad como el que cometieron el mismo equipito de asesinos donde supuestamente el coronel en ese entonces capitán Robinson Ovalle confundió en un tumbe que iban a dar en Baní a un infeliz taxista y a un mecánico y lo acribillaron y ahí entró la mano maestra del genio del mal escúchenlo bien del genio del mal el hoy coronel Isaías Tamares que en ese momento pudieron librarse de una condena ejemplarizante por esa actuación criminal en Baní porque contaron con la ayuda con la asistencia de un ministerio público que tiene hijos con el hoy coronel Tamares corrupción al desnudo se lo advirtió mucho antes de este evento del 29 de diciembre cuando vio el cúmulo de delincuentes que ustedes estaban reuniendo en la DICRIN le hago un llamado al presidente de la república para que el presidente de la república sepa que la DICRIN la están dirigiendo el ex jefe de la policía Castro Castillo el ex general Sena Rojas y otros que luego voy a mencionar con rango nombre y apellido en la DICRIN hay un nido de víboras por primera vez en muchos años en un departamento se han juntado tantos delincuentes Jenny Berenice toma carta en el asunto antes de que ese evento de la DICRIN se te vaya de la mano corrupción al desnudo tiene fiscales manipulando evidencias para encubrir tres asesinatos y no nos vamos a callar le vamos a hacer de conocimiento a la embajada de los Estados Unidos y al departamento de justicia de los Estados Unidos de lo que corrupción al desnudo tiene conocimiento y tiene pruebas ténganse mucho cuidado que este país no está para aventurismo de que un grupo de maleantes con uniformes y rango le metan terror a una población abran los ojos señor presidente tome medidas que estamos en tiempos electorales y le están por armar un lío una camisa de fuerza desde la DICRIN seguimos corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana gracias gracias